Está siempre en el momento, en el momento que debe de estar y está. Y este es nuestro momento ahora, presentarnos en este Teatro Blanquita, es nuestro momento. Y lo vamos a hacer con mucho cariño, con mucho ímpeto y con mucha ilusión de que venga mucha gente y vea al maestro Andrés Terrones con esta extraordinaria sonora santanera donde tiene, ya los vieron, miren, miren a lo más viejo del equipo que está atallado. Vean nada más, que son jóvenes y qué bueno que van retomando este ritmo de la santanera. Son tantos, no me debe Jaime, pero son tantos compañeros, si no me hagan a pensar, no, nos van a pensar, pero tantos compañeros de veras que no quiero, no sé yo nombrar a otros y dejar de nombrar a otros más que con tanto cariño, estimado y he querido. ¿Adelante? Si bien usted compartió la escena con los grandes cantantes de aquella época, ¿con quién le gustaría compartir la escena en estos momentos, de las nuevas figuras que hay? ¿Cómo ve usted el desapego, el abandono de la música mexicana, usted que la ha defendido toda su vida? En aquel tiempo, el maestro Terrones no me dejará mentir, y usted lo debe de saber por historia de nuestra música y de nuestros artistas. Lo mismo podría venir aquí un Pedro Infante, un Javier Solís, que lo hizo en varias temporadas, y que era el máximo, y ahora con mucha tristeza digo que muchos compañeros han despegado los pies de la tierra. Ustedes mismos se darán cuenta que para pedir una entrevista con determinado compañero, no digo nombres porque soy muy respetuoso de todos los artistas, porque yo soy uno de ellos, pero han despegado sus pies de la tierra. Pero aquí nos encontramos nosotros a Marco Antonio Muñiz, una máxima figura, con el trío Los Tres Ases. Y a muchos, y aquí estaban también Los Diamantes. Me tocó cantar aquí con ellos, pero yo les aseguro que algunos artistas que ahora están de mucha fama, y si se refieren a los que cantan la música folclórica, no, yo creo que ellos no pisan este foro. La voz, porque la podrán, la podrán hacer, si la quieren hacer, más afinada, más con mayores, este, la voz tiene, pues tiene muchos matices, le pueden dar otros matices, le pueden dar otras cosas, y entonces ya no será el artista. Qué pena, porque así, pues ya no podemos escuchar a Yosio, por ejemplo, en este caso, a Humberto Cravioto, al Maestro Terrones, con la Santanera, a un Alejandro Fernández, este enfador, un Luis Miguel, y a uno de todos ellos, porque, pues ya sacarán algo que es inexistente y es tecnología. Pero yo creo que lo nuestro, lo nuestro, será insustituible. Al hombre, lo podrán clonar, pero es insustituible el primero, el que da el primer paso. En este caso, nosotros, podrán hacer otra voz de tenor, que diga, Mal mía, mistero, ay, quiero, sé, y me, muy bonito y todo, y muy afinado, pero no será el que se pare en el escenario, y le está cantando a todos. El auténtico, el que sale de su garganta, de su ser, de su pensamiento, de su, de lo, de la esencia del ser humano, que lo está emanando para el público, ese sentimiento, eso, eso que escuchamos nosotros, y que decimos, ¿qué está pasando?, ¿por qué lo está diciendo de esa manera, con tal sentimiento, que siento que mi cuerito se mechina, cuando le oigo algo que está cantando? Y una cosa mecánica, pues no lo podrá hacer. Yo creo que no lo podrá, no lo podrá vibrar, como vibramos cuando escuchamos a, a tantos artistas, tantos compañeros que cantan tan, tan bello, tan hermoso, y que han dado su vida en los escenarios, es muy difícil. A esa pregunta quiero decirles que nosotros, en el repertorio que vamos a tocar, pues vamos a tocar lo mismo que toda la gente conoce, porque gracias a Dios, gracias a la gente, gracias a ustedes, Hicimos un repertorio grandísimo, porque tuvimos la fortuna de grabar como 700 números, de los cuales, imagínense, mínimo 300, 400 números, fueron éxitos porque se escucharon, porque la gente los oyó, la gente los hizo populares, y entonces, tenemos un repertorio grande, que de ahí vamos a escoger, pues lo que a la gente más le gusta, para poder... 600 canciones, nada más, maestro. Sí. Entonces, nosotros, tratamos de darle a la gente lo que a la gente le gusta, y afortunadamente, la gente ha hecho todo el repertorio que tenemos, lo hizo la gente. Entonces, lo que toquemos, yo creo, va a ser bonito para la gente. Y en cuanto a lo que vamos a tocar aquí, pues también el señor Carabiotto tiene su repertorio que ya escogió para darle a la gente lo que a la gente le gusta. Entonces, vamos a tratar de hacer un show, los dos, a que a la gente le guste y salga contenta, a gusto. Ahora, en cómo vamos a salir, pues ya la licenciada Mari Carmen, ella va a tener ahí ya su programa hecho, para ver quién sale primero y quién cierra. Porque para nosotros es lo mismo, los dos le vamos a dar a la gente lo que ya traemos para tocarles, para que la gente se haga contenta y salga a gusto. El tiempo que vamos a tocar, no sé si sea una hora el Carabiotto, una hora nosotros, el tiempo que nos den es lo que vamos a estar en el escenario, en cada función. Y esto no da otra cosa más que darle todo el mejor tiempo que podamos a la gente, para que la gente se llene de nuestra música y de las canciones del señor Carabiotto, que es a lo que venimos, a darles a la gente lo que más le gusta y que salga contenta, y que salga con un sabocito rico para que se vaya a su casa contento de haber escuchado a Carabiotto y a la leyenda de la sonora santanera de Andrés Terrones. Eso es lo que tenemos nosotros para ustedes.